Tu cuerpo se ha delatado ante mi presencia amor No quiero irme de ti, necesito tu calor El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Te entregué mi corazón, el momento cuando más necesitaba tus besos Necesitaba calor y me diste más queso El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Tu amor ha sido mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Tu cuerpo se ha delatado ante mi presencia amor No quiero irme de ti, necesito tu calor El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, toda la noche y los días Tu amor ha sido mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Seguimos, Gabi, 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 Acordeón, pero con clases Tu amor ha sido mejor De todo lo que Dios me ha sido mejor, de todo lo que Dios me ha dado El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo Seguimos, Gabi, Gabi, la nueva generación Pero con clases Haciendo el amor Pero con clases Va a seguir El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo El día que hicimos el amor, nunca yo podré olvidarlo